Las gracias de Chachachá las vamos a comenzar Aquí te enseñará el baile más popular El profesor me vendrá aquí, el profesor te ayudará El profesor me vendrá aquí, el profesor te ayudará Y llegaron bailando Rikachá Rikachá, Rikachá, Rikachá Así llaman el margen Chachachá De un ladillo volador, todos bandero bailando Y nos gozando y rasando hoy Un ruido en el sol Y llegaron ya, llegaron bailando Rikachá Rikachá, Rikachá Así llaman el margen Chachachá Rikachá, Rikachá, Rikachá Siempre en su casa, te acepto estar En lo primero, y en Chachachá Vete a respira y no verás Arriba, Rikachá, Rikachá Rikachá, Rikachá Señor juez, señor juez, señor juez Y benditos por bailar, Rikachá Y benditos por bailar, Rikachá Y cinta, cinta. Y cinta beca, bailei cha cha cha. Hacerazo de lento. Y cinta, bailei cha cha cha. Finta, siga, siga, siga come ya, hola. Aquí tiene mas monedas, Pecena al Señor druid a un mes. ¡Suscríbete!